Bien, la que queda atrás, dale movilidad a ese aductor, cuatro momentos y me completas con un buen desplazamiento lateral, eso, bien, desfrente, dentro de flexión, rotación, dentro de flexión, rotación, cuatro momentos, empezando a abrieronar estas rodillas, movilizando bien, eso es, arrancá, dale, buena, 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 bien, bien, eso es Juan, bien, y arrancá, bien, perfecto, bien, marcame bien esa presión, una, un cero y arrancá, eso es, buena, 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 bien, 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 ¡Suscríbete al canal! Eso. Dale. Va. Dale. Una más. Bien. Un costado ahí para hacer un duelo ahí. Medio. Medio. ¡Hacia el vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien Demarca, demarca Dale, 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 dale. Un poco, cerra, cerra con los primeros. Sí, Curly, sí. Engancha, engancha. Dale, dale, dale. ¡Bien, dale, dale! ¡Atrás! ¡Bien! 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 ¡Bien, ya, ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!